Continuamos en resumen deportivo y vamos a charlar con Nicolás Orsini, el mortenense que juega en la primera división del fútbol argentino en Lanús. Y bueno, esta semana una reunión, se anunció la vuelta a las prácticas desde el lunes para los equipos de primera división más Tigre, o sea que tiene que volver a entrenar y bueno, le vamos a preguntar un poco dónde está todavía, cómo va a ser la vuelta a los entrenamientos y demás. Nico, ¿cómo andás? Aquí Sebastián para Radio República te saluda, buen mediodía. Hola Seba, buen mediodía para vos y bueno, para todos los oyentes. Bien, bueno Nico, ¿estás en Morteros todavía? Sí, todavía sigo acá preparando todo ya como para partir para Buenos Aires. Bien, bueno, desde el martes que se dio la reunión y se oficializó la vuelta a los entrenamientos, ¿qué te dijeron? ¿Quién se comunicó con vos desde Lanús? Bueno, nosotros el martes tuvimos el entrenamiento por Zoom por la mañana, sabiendo ya que por la tarde se iba a reunir el presidente de AFA junto con el ministro de Salud, así que bueno, la mañana todavía no había novedades, pero bueno, para la tarde sabíamos que se iban a reunir y que iban a terminar decidiendo algo y por lo menos dar alguna fecha. No esperábamos por ahí que sea ahora el 10, sí esperábamos que por ahí permitan que vuelvan el día los que jugaban Copa Libertadores y nosotros una semana después. Así que bueno, medio que nos sorprendió a todos la noticia de que teníamos que empezar los entrenamientos del día lunes, así que bueno, ya el miércoles estaba todo confirmado y le pasaron otra vez el protocolo a los clubes y todos, ya no, los dirigentes y el cuerpo técnico se comunicó con nosotros como para que, nada, como que vayamos retomando para Buenos Aires porque bueno, el fin de semana hay que hacer los hisopados y ya el lunes arrancar los entrenamientos. Bien, o sea, ¿cuándo estarías viajando para Buenos Aires? Yo salgo mañana, mañana como para el sábado ya hacerme el hisopado y bueno, si todo sale bien, el lunes empezar los entrenamientos. Bien, digo, al irte desde una zona blanca a Buenos Aires, cuando llegás allá no tenés que hacer cuarentena. No, no, eso lo estuvimos preguntando, bueno, era una de las dudas, así que desde ese punto de vista está bueno porque, a ver, no perdemos días de entrenamiento acá, como ya todos saben, acá por ahí al estar más flexible y estar en zona blanca tenemos más facilidad para salir a correr y todo eso, así que bueno, está bueno poder ir y no tener que hacer cuarentena para no perder eso. Bien, o sea que viajás el viernes, el sábado o el fin de semana los hisopados y el lunes arrancan a entrenar. Exactamente. Bien. Y cómo sería, digo, la vuelta a los entrenamientos, más o menos si sabés el tema del protocolo, qué te han dicho, va a ser por grupos, por turnos. Sí, la semana pasada tuvimos una reunión por Zoom con los médicos donde, bueno, nos han pasado el protocolo y nos han explicado cómo es todo y para, bueno, por si teníamos alguna duda consultarles y, bueno, la verdad es que yo creo que si se hacen las cosas bien hay muy poco riesgo de contagiarse. Prácticamente ni compartimos nada con otros jugadores, en principio serían de grupos de A6, uno va cambiado con la ropa de entrenamiento de su casa, como llega al club, te dan los botines siempre, tu botellita de agua y te bajás, entrenás, las canchas están sectorizadas y, bueno, como terminás de entrenar, te subís al auto y te vas y te bañás todo en tu casa, todo. Así que no debería haber riesgo por lo menos las primeras semanas, después creo que a partir del día 15 ya se empiezan a juntar o a trabajar en grupo, no te digo que como para hacer 11 contra 11, pero sí en grupos de A8, de A10, como para ir haciendo reducido y esas cosas. Bien. Y dentro, digo, de esos primeros grupos que son de 5, de 6, o sea, por ejemplo, un grupo va, qué sé yo, un ejemplo, a las 10 de la mañana, el otro grupo va a las 11, a las 12, digo, el cuerpo técnico está pero van cambiando los jugadores. Sí, supongo que eso debe variar dependiendo del campo de entrenamiento que tenga cada club. Por ejemplo, Lanús tiene 3 canchas de 11 donde podemos entrenar, entonces se pueden utilizar las 3 canchas, van de a dos grupos, pero es así como decís vos, algunos grupos irán a las 8, supongamos que somos 6 grupos, serán 3 turnos, siempre con distintos profesores. Bien. Digo, bueno, es un paso hacia adelante, pero va a ser medio raro esta nueva modalidad a la vuelta a los entrenamientos. Sí, sí, obvio que es raro y calculo que va a ser difícil tratar de ir de a poco, ¿viste?, tratando de adaptarse nuevamente, tratar de amigarse, agarrar confianza otra vez con la pelota porque, bueno, nunca tuvimos tanto tiempo sin tener actividad con respecto a los futbolísticos, si bien uno trata de mantenerse, corre y todo, no es lo mismo. Así que, nada, esperemos que nos podamos adaptar rápido y tratar de no lesionarse porque eso también es un tema, con el tema de los kinesiólogos, uno no puede ir por cualquier cosa a kinesiología, entonces es todo un tema. Esperemos que pueda salir todo bien. Bien. Estamos charlando con el morterense, con Nicolás Orsini. Nico, digo, ¿qué se sabe de alguna competencia este año? Porque, bueno, los cinco equipos que juegan la Libertadores saben que se preparan para eso, pero, digo, el resto de los equipos de primera, ¿qué se sabe? Digo, ¿la Copa Argentina? ¿Algún torneo corto? ¿Qué saben? Yo lo que estuve escuchando por tele y por lo que, bueno, uno sabe a través del cuerpo técnico, con respecto a la Copa Argentina no está tan garantizado que se realice por el tema de que hay equipos del ascenso que arrancan mucho más tarde y no sé qué posibilidades van a tener y creo que eso también va a variar, depende de cuándo puedan arrancar y cómo esté la situación sanitaria del país. Sí, después, con respecto al campeonato de primera división, se estaban hablando de fechas de finales de septiembre, 25, principio de octubre, pero, bueno, son todas fechas estimativas, ¿viste? Va a depender mucho de cómo avance la pandemia y todo eso. Claro, exactamente. Desde el club, digo, Nico, porque, bueno, son cinco meses prácticamente que no hay competencia, que no hay fútbol, ¿te han cumplido desde la parte económica? ¿Hubo quizás alguna reducción, por así, del sueldo, del salario? Sí, sí, se les ha hecho difícil a los clubes por ahí cumplir con el tema de los salarios. Nos han pedido, por favor, que tratemos de ser solidarios y que nos ofrecieron una rebaja salarial, donde, bueno, obviamente la hemos aceptado y hemos colaborado con el club, así que, bueno, ¿viste? Los clubes también en este momento tienen la necesidad también de arrancar porque, bueno, la televisión y los ingresos que los clubes están recibiendo ahora, si el fútbol no arranca, seguramente se les corten y, bueno, eso significa que no van a poder cumplir con los contratos y quedarían muchos jugadores sin laburo, por así decirlo, ¿no? Claro. Han quedado, digo, muchos jugadores que se le han vencido el contrato en junio, el 31 de junio. ¿Vos hasta cuándo tenés contrato o convenio con Lanús? Yo tengo contrato por dos años más, por dos temporadas más. Así que hasta 2022 tengo contrato con Lanús. Bien. Bueno, digo, sigue por así o continúa el PPSA, más o menos se mantendría el equipo. Sí, por lo que, por las sensaciones y lo que transmite el cuerpo técnico y los dirigentes no traerían muchos refuerzos, sí apostarían mucho a las inferiores, que, bueno, que Lanús tiene muy buenas inferiores, la reserva ha salido campeón y, bueno, incluso en el campeonato que culminó ha jugado también con muchos pibes y creo que han estado a la altura y más por cómo se va a dar el campeonato, que no va a haber descensos y nada, los clubes creo que se van a tratar de acomodar económicamente. Es muy probable que traigan pocos refuerzos y se apuesten mucho acá, a las canteras de los clubes. Bien. ¿Qué opinás que se hayan sacado los descensos? No, yo no estoy de acuerdo con eso. La verdad que no me parece bueno para el fútbol, no me parece bueno para la competencia, me parece que el fútbol argentino no está haciendo las cosas bien. No me gusta que por ahí se modifiquen mucho los campeonatos en el transcurso de ellos, esas cosas no me parecen buenas y que no haya descenso me parece que le quita seriedad. Y nada, me pongo en la situación de algunos clubes que por ahí puedan arrancar mal el campeonato, no veo el motivo o la motivación por la que puedan seguir compitiendo, más que la parte individual, ¿me entendés? Claro, exactamente. Nico, en estos casi cinco meses de cuarentena, ¿cómo ha ido cambiando tu entrenamiento? Porque al principio, como decías vos, había muchas restricciones, después ya se fue flexibilizando. ¿Cómo ha cambiado la forma de entrenar y qué es lo que por ahí pudiste hacer como para mantenerte más o menos en forma y en ritmo? Bueno, al principio era todo nuevo, teníamos que entrenar en espacio reducido, tratando de acomodarnos a eso, tratar de hacer intervalos de intermitentes, pero muy en tiempos cortos, a lo que uno no está acostumbrado, porque uno está acostumbrado a trabajar en espacios mucho más grandes. Pero sí los preparadores físicos hacían mucho hincapié en la parte de la fuerza, de tratar de no perder en la parte muscular, así que bueno, se basaba mucho más en eso, los trabajos los primeros, por lo menos los primeros cuarenta y cinco días. Después, cuando en caso fue flexibilizando un poco, ya empezaba a poder salir a correr y después ya hacer algunos trabajos con pelota, con algún profe. Siempre los preparadores físicos fueron flexibles con respecto a la situación de cada uno, en mi caso al tener la posibilidad de por ahí ir a alguna cancha a entrenar, eso me da a mí la facilidad de poder hacer algo más parecido a lo que hago habitualmente cuando todo es normal. Así que bueno, en ese aspecto espero no sufrir tanto. Pero sí, los últimos días he tratado de agarrar un poco más la pelota y la verdad que se hace difícil. La primera vez que la agarré quizás cinco jueguitos casi me caigo. Bien. Desde ese día que arrancó la cuarentena hasta ahora, ¿cuándo fue la primera vez que tocaste una pelota? No, la pelota la tocaba acá siempre en mi casa, viste, pero qué sé yo, los traslados, tratar de hacer los cambios de direcciones con pelota, viste, uno siente la... no sé si falta de confianza, pero uno en el cuerpo se desacostumbra y qué sé yo, en vez de parar en el cono o doblar en el cono, se me iba larga o a la hora de hacer algún zigzag con pelota también costaba. Después, al segundo día ya te sentías mejor, viste, lo agarrás rápido, pero sí costaba, costaba. Y calculo que va a costar también en temas de los pases, controlar la fuerza, los remates al arco, uno seguramente va a tener que afinar muchas cosas en poco tiempo y bueno, esperemos que el cuerpo y la cabeza tengan memoria y se adapten rápido. Bien, digo, más allá que en algún momento, como decías vos, o sea, a lo mejor va a haber, o sea, el fútbol va a volver, pero es muy probable que por un tiempo largo no va a haber público. Digo, va a ser raro jugar sin público. Sí, eso también va a ser feo, ¿no? Porque van a aparecer todos los entrenamientos, pero bueno, qué sé yo, lo importante me parece es que volvamos a, por lo menos ahora, a entrenar y bueno, si después obviamente podemos empezar a competir, creo que también va a ser bueno. Después, el público volverá cuando todo ya esté más tranquilo y ojalá salga alguna vacuna pronto y esté todo más controlado. Bien. Nico, bueno, digo, aprovechaste en este lapso, te había hecho una nota hace poco en el conociendo a Adigo, bueno, aprovechaste por ahí a compartir muchos momentos con la familia, con amigos, que digo, antes por allí, por tu actividad, por tus viajes, por tu paso por el exterior, no podías. Sí, traté de disfrutar de eso mientras se podía, ¿no? Al principio creo que estábamos todos encerrados y hasta incluso daba miedo salir, pero bueno, apenas se podía uno trataba de disfrutar de eso porque, bueno, la realidad es que ahora me voy, no sé cuándo voy a retomar y ya en diciembre si hay un parate y si yo todo igual tampoco pueda venir porque el tema de tener que hacer 14 días de cuarentena es todo muy complicado, así que traté de disfrutar al máximo y bueno, me saqué por ahí las ganas de estar un poco acá en Mortero, ya estuve cinco meses y así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá para el futuro. ¿Qué te dicen tus compañeros, los que viven así, los que son de Buenos Aires con respecto a la pandemia o al coronavirus? ¿Qué te dicen? Justo ayer hablaba con mi representante y me dicen que en Buenos Aires casi que no hay más cuarentena, o sea que la gente sale, no está siendo muy responsable como no era el principio, que la gente está cansada, ¿no? Está cansada de la cuarentena y me parece también lógico. La gente, más que nada, la gente que necesita laburar, ¿viste? Se están por ahí ya cansando de toda esta situación que también es entendible, así que nada, tendremos que tomar los recaudos y los jugadores de fútbol, nada, tratando de acomodarse y cuidándose al máximo, pero sí, también para ellos los que viven, por lo menos en departamento, se les hace mucho más difícil y creo que deben estar súper contentos con esta vuelta a los entrenamientos. Vos, digo, en Buenos Aires, creo que te había preguntado en su momento, digo, pero ¿vivías o ahora vas a volver a vivir? ¿Es casa o departamento? En departamento. Bien. Así que, bueno, seguramente será salir lo justo y necesario, digo, para entrenar, para comprar y quedarse adentro. Sí, sí, obviamente, de acá me llevo algunas pesas y algunas cosas como para trabajar la fuerza porque no vamos a poder utilizar los gimnasios allá, así que nada, adaptar la casa y tratar de, el departamento, perdón, tratar de hacer los trabajos ahí y obviamente salir poco y nada. Vamos a tratar de pedir, de pedir los, hacer los pedidos de compras y eso y tratar de, de tener poco contacto social, digamos. Claro. Tenés, digo, no sé si la palabra es miedo o, digo, de ir a un lugar donde por ahí donde más casos hay, que es Buenos Aires, o no, bueno, sí, es mi laburo y el respeto o la responsabilidad que hay que tener, pero no más de eso. No, yo, yo miedo a la enfermedad no le tengo, sí, por ahí tengo miedo en transmitirla, ¿no? Yo trato de tener todos los recaudos y eso, del club nos han transmitido tranquilidad, nos han dicho que, bueno, que en caso de nosotros por ahí enfermarnos, lo que podemos llegar a tener es una gripe leve o que nos tire un día a la cama o dos, pero que no, es muy raro que nos hagan, el coronavirus no haga estar en terapia intensiva o algo de eso, desde el club nos han transmitido mucha tranquilidad en ese sentido y yo siempre, yo siempre lo pensé igual, ¿no? Pero bueno, uno tiene miedo de transmitirlo porque si yo llevo a agarrar el coronavirus y soy asintomático, transmitirlo a una persona mayor o alguien que realmente lo pueda complicar, sería feo, ¿no? Entonces, de ese lado me parece que la gente joven, de mi edad, que a nosotros no han pasado estadísticas, nos han dicho que desde los 20 años hasta los 40 son la gente que por ahí nos transmite, porque son por ahí los que son más asintomáticos, cuando no lo sufren tanto, parece que de ese lado tenemos que ser los más responsables y tratar de tomar todos los recaudos para cuidar a la gente que realmente la puede pasar mal. Bien. Así que, que no, miedo no tengo de ir a Buenos Aires, es más, estoy contento de que pueda volver a entrenar porque lo necesito, porque quiero, porque es mi laburo y bueno, porque sé que voy a ser responsable y no, y bueno, lo necesito, me parece que también hay una parte de salud mental que también es importante y bueno, me parece que ya nos hemos cuidado bastante y ahora necesitamos un poco del otro también. Colito, saludos al Nico y mucha suerte, el loco del canasto, te manda saludos, el utilero de tiro federal. Sí, sí, lo conozco al loquito, mandarle un saludo, sé que ha sufrido ahí una estafa hace poco, así que cualquier cosa que nos dice que en lo que podamos ayudarlo, lo ayudamos. Bien. ¿Algún saludo, algún mensaje para, bueno, la gente de Morteros, la familia, los amigos, tenés los micrófonos abiertos? No, un saludo a toda la gente de Morteros, obviamente a mi familia, a mis amigos, a todos, y nada, con respecto a la situación de hoy en día, que traten de cuidarse, que realmente Morteros hoy en día son muy privilegiados de poder hacer casi vida normal, tendrían que por ahí cuidar más de eso y tratar de que la situación siga así, no relajarse, valorar lo poco que pueden hacer ahora, porque si llegan a aparecer casos acá, seguramente lo poco que hoy pueden hacer no lo pueden hacer mañana, así que, que nada, que se sigan cuidando y que sigan metiéndole, espero que se termine pronto. Nico, gracias por estos minutos, buen viaje primero, ojalá que, bueno, va a ser una linda sensación volver a reencontrarte con tus compañeros, con la pelota después de mucho tiempo, y bueno, que sea lo mejor y estamos en contacto. Dale, dale Seba, muchas gracias a vos, a toda la audiencia y bueno, un saludo grande. Dale, un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bien, Nicolás Orsini, charlando un poco de, de todo, ¿no? De, de, de.